Pregunta 62. Módulo lectivo física, proceso de admisión 2020. Una partícula describe un movimiento circunferencial uniforme. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta si la partícula disminuye su radio de giro en ausencia de torques externos? Para la solución a este problema, tenemos que hacer ahínco en muchas definiciones físicas para determinar cuáles son los efectos que tendrá esta disminución de radio de giro en el movimiento circunferencial uniforme. Primero, es importante entender que el momento de inercia para la opción a se determina de la siguiente forma. Y que ese momento de inercia es igual a la masa por el radio al cuadrado. Esto quiere decir que si de un momento inicial donde R vale lo que vale a un momento segundo donde el radio de giro disminuye va a haber un cambio en el momento de inercia. Ahora hay que entender para dónde va este cambio. Nosotros podemos establecer que Ri, siendo este el radio inicial va a ser mayor que el radio final. Luego, si el radio inicial es mayor que el radio final, también podemos decir que el radio inicial al cuadrado va a ser mayor que el radio final al cuadrado. Luego, si multiplicamos por una constante M, seguimos definiendo. Estas cantidades se mantienen en la misma proporción, en la misma relación. Siendo el lado izquierdo mayor al lado derecho. Luego, nos damos cuenta de que la expresión que está anotada al lado izquierdo es exactamente el momento de inercia inicial. Mientras que la que está al lado derecho es el momento de inercia final o segundo. Y la relación se mantiene. Por ende, el momento de inercia que va a haber después de la disminución va a ser menor que el que había antes de la disminución del radio. Por ende, la A es incorrecta. Por otro lado, tenemos que ver qué pasa con las distintas otras características. Vamos a recordar, eso sí, que el radio inicial va a ser mayor que el radio final para tener mejores cálculos. Nosotros podemos determinar el momento angular del movimiento circunferencial uniforme de la siguiente manera. Siendo este el momento de inercia por la velocidad angular. Si el momento de inercia ya entendimos que baja, siendo esto el inicial y esto el final, también podemos llegar a la conclusión, porque este momento de inercia debe mantenerse constante, que la rapidez angular inicial va a ser menor que la velocidad angular final. Esto debido a que si esta cantidad se mantiene constante y el momento de inercia se ve disminuido, la velocidad angular debe sopesar esa disminución y aumentar. Por ende, nos damos cuenta que la velocidad angular, la rapidez angular aumenta. Por ende, la respuesta C es incorrecta. Luego también sabemos cómo se calcula la rapidez angular. Se calcula según 2πf, donde esta va a ser la frecuencia inicial y por el otro lado tendremos la frecuencia final. La relación de orden se mantiene, por ende tenemos lo que está expresado a continuación. Como 2π es una constante, puedo eliminarla automáticamente, teniendo que la frecuencia inicial va a ser menor que la frecuencia final. Por otro lado, nosotros sabemos que hay una relación entre los periodos y las frecuencias, lo que nos da lo siguiente, lo que llega a la conclusión de que también los periodos aumentan, por ende no es constante el periodo de giro. Ahora, como nos dimos cuenta, la rapidez angular se ve afectada y esta aumenta. Por ende, la E es incorrecta. Sin embargo, nos dimos cuenta en el proceso de desarrollo de este problema que la frecuencia final va a ser mayor que la inicial, lo cual es exactamente la respuesta B.